Buenas tardes Extraños que he hecho, bueno Primer detalle Me dicen que quieren aguantar Yo lo que hago para aguantar Es poner Will Mitigación Aquí coloco la Will Mitigación Lo máximo que yo pueda Aquí tengo Muy poco Tengo 861 puntos Las runas Las runas yo uso La 9, la 13 La 13 Y la 13 En todo lo demás uso Zeus Pero esto es para Para usar, como se llama Para aumentar mi Critical Damage Los espíritus Aquí los espíritus que yo uso Al 100% de mis espíritus Tienen PBR Con PBR Power Absolutamente todos Como pueden ver Ah bueno Y yo uso Triple Vita Aquí, verdad En casi todos Como ven Todos son de PBR Ahora Los Totem Pues los voy llenando Ahí como puedo Al máximo Al máximo Al máximo Parejo Porque yo busco Vita, verdad Ahora vamos con Lo que son las máscaras Yo las máscaras No uso de aguante Casi ninguna Yo uso Night Dog Porque Night Dog Bueno, Night Dog Se usa para Romper escudos Y pegar, verdad Pero yo uso Night Dog Nivel 5 La Skill O sea Especifiquemos La Skill Que hace a nivel 5 Aquí dice Vamos a mover esto Damage reducción 5% Ok Esto ya me aumenta Un 5% Reducción Uso Mi Mir Tengo Note Note Lo uso para subir mi HP O sea Note Aquí me sube 25% De mi HP Cuando Ya me falta poco Para subir a nivel 5 Y a nivel 5 3% PV Tengo Yellow Ahora En que se pregunta El HP Mi personaje Mi personaje De momento Tengo 16 Millones Pero Es porque Me moví las gemas Me quité Las gemas De Evita Todas No tengo gemas En ningún lado Solamente Las uso En Google Mitigación Y en Doge Y aquí Por eso es Dame un momento Por eso es Que ahora Yo estoy comprando gemas Porque Porque la verdad Estoy muy 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 mal De gemas Ahorita En este momento Mi Critical Damage Lo he subido bastante Ya tengo Tengo 300 Más de 350 El Critical Rate Que tengo Si está muy bajo Demasiado bajo Lo otro es Ahorita 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 Algo Como hoy Pero no importa No me importa Deben ser Las gemas PB Tengo 66 Willpower 136 Algunos me han preguntado Porque a veces Tienes más HP Y a veces Tengo menos HP Cuando un Dragon Raider Entra en combate Se le sube mucho el HP A veces me preguntan En Raid ¿Cuánto HP tienes? Entonces yo abro el personaje Me fijo en el HP que tengo Y ahí les indico Como vieron No estoy usando Gemas de Evita Y tengo 16 millones así Pero Si yo comienzo A atacar Se me va a activar Esta máscara Que esta máscara Este Me sube el HP Un 25% Y Al mismo tiempo El Dragon Raider Aquí En el Will Strike Vamos a ver Me sube un 8% HP Aquí lo dice Dice Subo el haste Un 10% Y máximo HP Un 8% Lo que son las skills Pues no se engraven Se usa Agilidad Rango Rango Una opción más Para jalar agro Esta de cooldown Uso rango Cooldown Lo que son las inscripciones Yo uso Doble skill damage Doble skill damage Reducción de costo Y Utilizo Lange Skill damage No es Tengo que subirlo un poco Aquí estoy perdiendo rating Se usa la del lado derecho Lo que son los talentos Yo los utilizo así Aquí Estaba pensando En cambiarme a DG Strike Pero no No me gusta que Me van a pegar Un 5% más Para ajustar el daño De DG Strike Yo uso Vicious A nivel 5 Usukareful Rootless Y Soulbreak Yo soy De Ignite Para no pegar Tanto cero Utilizo Kuning Esto para que Los stun Dure menos Y también Estoy subiendo Focus Al mismo tiempo Entonces yo pienso Que así Ya estaría bien Porque tengo Una reducción De costo Skill Bastante baja Aquí es un punto Pues Estante Lo que son los Sigil Yo utilizo Doge Crítico Crítico Y crítico Los que me faltan Que subir a nivel 7 Son estos Cuando ya los suba 7 Yo me imagino Que voy a tener Mucho más HP Y crítico Obviamente Lo que es mi Mascota Pues Yo uso El zorrito Más que todo Porque me da 9% Critical Damage Como pueden ver Aquí Y 3,5 Acuárese Lo que son Los espíritus No son La gran cosa La verdad Estoy muy mal De espíritus Debería mejorarlos Pero este Me da PB Will Power Este me da Will Level PDP Resistencia Y estadística O sea Estoy muy mal La verdad Tengo que mejorar Esto Aunque me tome Un año Tengo que mejorarlo Para el que tiene Duda Si es verdad O no Que se sube El HP Como vieron Aquí tengo Constra No estoy usando Runos De este Perdón Gemas De HP Acá Tengo 16 millones De De HP Pero Pero como Dragon Rider Si yo comienzo A atacar No solo me va A subir El HP Ok Vean esto Yo tengo aquí 79 PB Power Y tengo De reducción Si la vista No me falla Dice que Sin atacar Tengo 19% De reducción Ahorita les explico Un poco El tema De reducción Ah bueno Y el Raise El Raise Va así Todas las razas Si yo empiezo A atacar Yo Por lo general Primero activo Pet No utilizo útil Me parece Un desperdicio Porque Lo útil Solo es un Foguito Ahí No me gusta No me gusta La verdad Entonces Yo lo que hago Es Pet Cruzar Strike T6 Y empiezo A atacar Como ven Me subió El HP A 20 millones No es La gran cosa A la par De Los 28 30 millones Que he llegado La verdad Y este es el tema Que yo le estaba Hablando Donde está Donde está Damage Reducción Bueno Las letras Confunden Mucho Y no dejan Leer bien Pero A lo que me da La vista Está empezando A subir Cada 20 segundos Porque El Charm Ahí ya dice 63 63 Pb De Damage Reducción 83 83 Pb Reducción Bajo A 25 Otra vez Y así Se mueve Constantemente Porque Es Porque Se activa Anti Evil Y porque Se activa Entropy Entropy Shield Lo otro es En estos personajes Como que es Dragon Raider Nosotros tenemos Una pasiva Si yo me paso A otra raza Me va a bajar El pb power ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos una pasiva Que nos sube El pb power 24% Una cosa así Vamos a Skill Vamos por acá Vamos Aja 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 Estoy seguro Que leí Esa pasiva En algún lado Sus ataques Se incrementan Un 24% Eso que el ataque Incrementa Eso es del ataque Base Pero estoy seguro Que hay una pasiva De 24% Pb power ¿En dónde lo leí? No sé No sé No sé Dónde lo leí Pero estoy seguro Que lo leí Que les iba a enseñar Ya para salir De acá Hay gente Que dice Madre Pero es que Lo que usted Tiene Equipado No Yo lo tengo Parecido Y no aguanto Yo les voy a decir Primero que nada Cuando usted Creó su personaje En Ferro Sumer Tuvo que haber tenido Cuidado En seleccionar Lo que le regalaron Por ejemplo Yo tengo Aquí Guían Dagger Ah bueno Y yo subí Aquí también Yo tengo Guían Dagger Y mi Guían Dagger Me sube Crítico Nada más Pero Hay un problema Con Guían Dagger Te penaliza El Critical Rate Entonces Te sube una Pero te baja la otra Lo otro es Yo uso Skill De Charm A nivel 5 Mucha gente Los tiene A nivel 2 A nivel 3 Entonces obviamente No es lo mismo Bueno yo uso aquí Entropechil Y aquí uso Antiébil Antiébil nivel 2 Cuando la raid Depende de la raid Yo lo que hago Es esto Me vengo para acá Me los quito Y si yo quiero Que Antiébil sea El que está a nivel 5 Me lo paso a la izquierda Y ya uso Antiébil aquí Nivel 5 Y al lado derecho Me pongo Entropechil A nivel 2 Pero Como dura Más tiempo Activado Entropechil A pesar de que Dura un minuto Ya llegar A su máximo Porcentaje Y después de ahí Se mantiene Prefiero usar Entropechil Nivel 5 Ya ahí Después Poco a poco Voy subiendo Antiébil Para el que tiene dudas Que hacen Ustedes entran Aquí donde dice Equipamento Fusión Y aquí dicen Que da cada skill Ok Aquí podemos ver Yandage Yo lo uso Nivel 3 Nivel 3 Me da Critical Damage 21% Y me penaliza El crítico El Critical Rate Un 8% Uso Entropechil 5 Entropechil Este Dice Área de Amartic Reducción O sea No especifica PVE O PEP Simplemente Las 2 Dice 4 stacks A un 3% Estamos hablando De un 12% Ok Y uso Antiébil También Antiébil Reduce también La misma área Damage Un 24% Cada 15 segundos Perdón Por 15 segundos Cada 30 Entonces estamos hablando Que solamente En mis 2 Charms Tengo Un ¿Cómo se llama? Un 36% De reducción De daño Si ya solo Asumamos Que tengo Un 50 58% De mitigación De daño Estamos hablando Que Casi un 70 80% Menos Me pegan No saben Que las demás personas Y tras de eso Si es PVE Estamos hablando Que yo tengo 65% En este momento De PVE Resistencia O sea Una barbaridad De hecho Muchas Dunions Yo ando ahí En los venenos Y nada Nada me pasa Algo más Me falta Que es Ah También me dijeron Madre ¿Por qué usted tiene Tan alto Ese Ese Critical Damage Bueno Como ya les había explicado Si usted se pone Una Zeus Morada Es un 1% Si usted se pone Una Zeus Brillante Tengo 6 12 18 20 20 brillantes 20 brillantes 20 brillantes 20 40 Solamente En Zeus Brillantes Tengo un 60% De critical damage No he contado Las doradas Pero tengo varias Cada dorada Da un 2% Y para finalizar Tenemos El soul armor Los soul armor Que yo uso Todos Son así Full vita Y pbrs Con critical damage Si yo le doy click En cualquiera Todos dan lo mismo Y otra cosa Que me pulió bastante Es que Todos dan Vita Hit Ebrs Critical damage Vean esto Vita Hit Ebrs Bueno Este tiene Resistencia Vita Hit Pbrs Impact Damage Vita Pbrs Hit Damage Bueno Voy a tratar De resumirse Lo más fácil ¿Dónde lo no veían? Aquí está Total de atributos Aquí lo podemos ver Divididos Por zonas Ok Entonces Vemos aquí El total de años Entonces Pueden ver Que aquí Ajá Mi hija está Pelando Con el gato Ok Uno Dos Ok Dice aquí Que este set Por ejemplo Que este set Me da Me da Veintiséis mil De Vita Pá Toma El gatito Déjamelo aquí Mi amor El gatito Y no Y ya Deje pelear Con mamá Vaya para la sala Mi amor Papá está Haciendo algo ¿Sí? Puede estar contigo En silencio Sí En silencio Sí Ok Este set Tiene Veintiséis mil Nuevecientos De Vita Y tengo Diez por ciento Critical Damage Y si nosotros No vamos al siguiente set Básicamente lo mismo O sea Como les digo Si ustedes No se pulen En sus Equipamentos No van A A subir nunca De daño Ni aguante Ni nada Esto No se que mas mostrar Porque no No hay Gran ciencia Los reforjes Obviamente Yo tengo Carvel Obviamente Yo tengo Vicios Y obviamente Tengo Rutles Entonces No es Ningún secreto Lo que uno hace Con el personaje Es Lean Estudiesen El juego Y Y jueguen Tranquilos Que pasen Una buena tarde Chao Chao